y quiero mostrarles la forma correcta de utilizar un pie de metro o un calibre para que puedan medir por ejemplo en este caso válvulas de moto también pueden medir otra cosa bueno una de las cosas que tienen que tener en cuenta que el calibre o pie de metro tiene dos tipos de escala una escala que va a ir de milímetro en milímetro un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros de milímetros y después tiene una segunda escala que es para medir las décimas y en la segunda escala está dividido un milímetro en diez partes distintas y es súper fácil para entender cómo se mide con un calibre entonces si por ejemplo nosotros en este caso vamos a medir la válvula nosotros yo voy a medir lo que es el vástago de la válvula entonces si ustedes ven bien ahí les quiero mostrar ahí da cinco milímetros pero el cero del calibre está corrido un poquitito más hacia allá entonces para determinar justo cuál es la medida del vástago medimos, nos damos cuenta que cae en cinco milímetros y después si buscamos la escala cuál coincide plenamente cuál coincide plenamente vamos a ver que el cinco es el que está coincidiendo con la otra rayita de enfrente entonces la válvula mide cinco milímetros con cinco décimas 5,5 bueno y ahora para terminar les quiero mostrar cómo medir exactamente una válvula la válvula vamos a tener tres medidas fundamentales una de ellas es lo que es la cabeza de la válvula otro es medir el vástago y lo otro es medir la altura en sí de la válvula medimos la altura de la válvula en algunos casos, algunas válvulas lo que es interesante medir es esta parte también y esa parte la pueden medir para ser más exacto con este y ya van a tener un parámetro de cómo exactamente se mide una válvula bueno nada, espero que les haya gustado el video de cómo utilizar el pie de metro y nada, soy Marcelo Fusiles y vendemos repuestos de moto acá en Santiago de Chile y despacho para todas las provincias gracias